Música En tercera dimensión también fueron plasmados los 30 años del Estadio Metropolitano que ha gozado de ser un escenario de grandes competencias deportivas. Se trató de manejarlo de la manera, conservarlo lo más exacto que se puede, si pueden ahorita detallar las graderías están del color del estadio original, los accesos que se tienen también, todo es con las dimensiones originales y en la escala original. El Metro, la Casa de la Selección, el Coloso de la Ciudadela, el Templo del Fútbol Colombiano ha sido testigo a lo largo de sus 30 años de la felicidad, la tristeza, las promesas y los goles. Nosotros tomamos un tiempo de tres meses, pero la verdad lo hemos sacado en tiempo récord, nosotros apenas llevamos un mes y medio en este desarrollo. Desde el comienzo del proyecto fue un orgullo tener la posibilidad de recrear una obra arquitectónica tan emblemática a nivel nacional y bueno, tratamos de hacerlo respetándole los mayores detalles. Por esto y más, esta impresión tridimensional fue tarea ardua y en tiempo récord. ¡Gracias!